Hola, muy buenos días. Hoy es domingo y por fin ya salí de la casa. Déjales platico rapidito todo lo que hice. Son las 12 exactamente, 12 y media ya de la tarde. Entonces desde temprano me desperté. No, no me desperté temprano. Lo primero que hice fue meterme a bañar. Me metí a bañar, salí y les hice de almorzar para los tres. Entonces almorzamos los tres juntos, recogí rapidito, me puse a maquillarme. Mientras tanto se me secaba el cabello desde que estaba cocinando, haciendo el almuerzo. Y ya después de maquillarme ya me sequé un poco el cabello. Pero ha de cuenta que hoy en la mañana me lavé el cabello y siento bien a gusto porque yo soy de esas personas que no me lavo el cabello todos los días. O sea, a lo mejor ustedes van a pensar que soy cochina, pero me trato de lavarlo un día sí, un día no. A veces duró dos días y ya había durado dos días sin lavarme el cabello. Entonces ya lo tenía como bien grasoso de aquí y ya no estaba nada a gusto. Entonces por eso me desperté. Por eso hoy en la mañana me quise lavar el cabello cuando me bañara. Y porque hoy, pues si no se acuerdan, hoy es el cumpleaños de mi papá. Entonces voy a hacer muchos mandados ahorita y lo bueno que vengo sola. Entonces después de maquillarme me sequé un poco el cabello, ya lo que faltaba. Ya estaba más que nada como húmedo, nada más. Ya estaba bien seco, ya estaba... ya era más seco que mojado. Entonces me lo sequé, me lo planché y nada más me puse cualquier ropa para ya salir. Pero antes, desde que ya me estaba haciendo mi cabello, le dije a mi amor que se fuera a dormir con Emiliano. O que lo durmiera, como si... Y sí, los dos están bien dormidos ahorita. Entonces, este... Sí, nada más me cambié, lo que sea. Y voy a ir por pastel, manteles, bolsa de regalo. Y si encuentro algo para decorarle ahí. Y si no, con los puros globos de 51. Ojalá, ojalá, ojalá que sí estén. Y sí, ya nomás regreso para... Para este... para cambiarme y cambiar al niño. De hecho, también estuvo bien que dejara al niño. Porque no sé, a lo mejor este... Su papá alcanza a cortar el cabello. Este, por si no saben, su papá es el que le corta el cabello. Y Emiliano ya trae el cabello bien largo. Pero sí... Sí, entonces este... Pues acompáñame a ver qué tanto les grabo. Porque también ya vengo como a las carreras. Porque supuestamente a las 3 va a ser esto. Son unas 12. Una, dos... Pues sí, vamos bien en tiempo yo creo. Ok, este... Entonces nos vemos. Les platico que ya regresé de... De los mandados que fui a hacer de comprar lo que ocupaba. Agarré pastel, globos, manteles, bolsa de regalo. Y... Sí, así cositas. Pero este... Me vine para la casa y ya guardé el pastel. Y ahorita voy a hacer este... Tortas para comer. ¡Gracias! 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 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser su cumpleaños se las cantamos a ti despiertan, despiertan mira que ya amoyeció a los pajarillos cantan la luna ya se metió felizianos a ti felizianos a ti felizianos aיו felizianos a ti Happy birthday to you y bueno ya estamos aquí en la casa y que les platico bueno este casino agarrar la cámara lo que lo que hice fue que la dejé ahí y mejor este estábamos ahí conviviendo y todo y de comer no sé si les enseñé que fue este como taquiza estuvo bien 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 rico les quería compartir y aparte una para los recuerdos este del cumpleaños de mi papá sus 51 años no grabé mucho pero espero y sea suficiente para compartirles este como les digo ando dejando la cámara para para estar haciendo cosas y así pero bueno si me quería despedir de aquí con ustedes antes de irme a dormir así que muy buenas noches este gracias por ver y gracias por apoyarme y este si los veo hasta los veo hasta mi próximo vídeo adiós